El servicio autónomo del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón realizará este 30 y 31 de marzo la primera jornada de educación a distancia. El instituto realizará estas jornadas con el objetivo de promover el uso de los entornos virtuales de aprendizaje y tecnologías de información y comunicación en la salud. La importancia de estas jornadas que vamos a hacer es que tienen en especial unas pre-hornadas martes y miércoles y el día jueves y viernes iniciamos con lo que son las conferencias propiamente aquí en el Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón, sede central en Maracay, Estado de Aragua. Allí en los diferentes medios y específicamente por vía electrónica, los participantes tienen la opción de interactuar con los facilitadores con la finalidad de lograr los objetivos que es la formación de recursos humanos que tiene el Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. La entrada a la actividad es totalmente libre y está dirigido a todo tipo de público. Durante los dos días de jornada se presentarán diferentes ponencias de talla internacional. Así mismo hay que mencionar que tenemos entonces para el día jueves aproximadamente 10 expositores, dentro de los que ellos están invitados, la OPS, Organización Panamericana para la Salud, personalidades del Ministerio de Poder Popular para la Salud, en donde se van a hablar temas sobre lo que es entornos virtuales, lo que es el campo virtual de salud. Para mayor información usted puede visitar el dominio web www.ias.edu.be, donde también puede realizar la inscripción y participar en la actividad.